¡Sí! ¡Lo queremos, Presidenta! ¡Sí! ¡Lo queremos, Presidenta! ¡Suscríbete al canal! 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 la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte y la recreación. Son cinco países que fundaron esta organización internacional, la más importante de todas las organizaciones mundiales. Es una especie de gobierno del mundo. Y decía, son cinco países que tienen el Consejo de Seguridad y actúan de manera permanente, pero también la Asamblea elige a diez países más. El Consejo se ha integrado por once naciones. Y el año pasado, como les comentaba, nosotros fuimos elegidos de manera democrática por la Asamblea de las Naciones Unidas. 187 votos a favor de México. 193 estados que integran Naciones Unidas. Por eso es un timbre de orgullo para los mexicanos el que este día encabecemos la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me da muchísimo gusto estar en Nueva York, aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos. Yo los quiero mucho, pero ustedes me quieren conmigo. Esto se complementa con todo lo que nosotros estamos destinando, de abajo para arriba. Ya se acabó lo de antes, que venía una crisis y que el dinero del gobierno, o lo que se conseguía de crédito, se aplicaba de arriba para abajo. Y no llegaba nada abajo. Se endeudaba el país, se convertían las deudas privadas en deuda pública, como fue lo del FOAPRO. Eso ya no se aplica. Ahora, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes. Voy a regresar a Estados Unidos. ¡Vamos, por el vacuna! ¡No vamos, por el fe! ¡No vamos, por el truco! ¡No se pochemos! ¡No vamos, por el paz! Que viva México Que te escucha más fuerte Que viva México 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 Un aplauso para el barrio Chivoñero. Fuerte aplauso para el barrio Chivoñero. Nos acompaña Ángel Medina, viene desde Connecticut, también es obradorista y hace varios años que pusieron junto con un compañero de Texas un tema que ahorita lo va a interpretar. ¡Viva México! Y pues vamos a cantar esta canción por ahí con muchísimo gusto. Esto se llama No más, no más corrupción señores, dice así. ¡Gracias! 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 Pues esta canción se los voy a encargar para que... ...la compartan, la encuentren en todos lados, la encuentran en Spotify, en YouTube, en Pandora Radio. Estamos en todos lados para difundir esta canción y que sepa nuestro presidente que tiene apoyo, porque tiene apoyo con los migrantes. Bueno, aquí ya vamos caminando con los mariachis. Miren, miren, aquí hay un montón de gente. Miren esto, miren esto. A ver, miren el montón de gente que hay. Acá vamos dirigidos por los mariachis. ¡Y que viva México, su señor! Buenas, buenas, quiero. Cielito lindo, crece en Jesús. Bueno, eres mi amigo. Cielito lindo, de Guadalupe. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡A ver, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones, que cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Por lo menos a sus cadenas y flores. Por lo menos a sus cadenas y flores. El sol está aquí, por lo menos a su favor. ¡Esto es una opción! ¡Viva la vida, nuestro presidente! ¡Querían que el señor mío y que me vayan a vivir ¡Región, unido y unido! ¡Sino el rey! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Fueron! 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 ¡Pulestro! ¡Pulente! Acérquense a los compañeros que tienen las sudaderas rojas con la foto del presidente nosotros le podemos ayudar somos locales nosotros tenemos información para guiarnos si tienen alguna pregunta así que siéntanse bienvenidos con confianza, por favor ustedes son nuestros invitados aquí en la Gran Manzana. Me gustaría preguntarles de dónde, de qué partes son, los veo muy jóvenes y muy talentosos, me llama mucho la atención este grupo musical, sí que está hecho de solo jóvenes. Entonces, bueno, pues cuéntenos también cómo los pueden encontrar, si tienen algunas redes sociales, sus números de contacto, algo para que los contacten si necesitan acá de un muy buen mariachi talentoso. ¿Trabajan especialmente aquí en New York o también van a otros estados? A veces hemos ido a New Jersey, no creo que, la verdad tendría que hablar con las personas a cargo, pero para encontrarnos pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como mariachi habaneros, también tenemos acá unas tarjetas y ahí tienen los números. Ah, bueno, ¿y de qué parte vienen? Cuéntenos. Yo vengo de New York, creo que todos. ¿Nacieron acá? Sí, acá. Oh, nacieron acá, pero miren, mantienen aún muy viva la música, la cultura. Sí. Qué bueno, ¿y desde hace cuántos años están juntos cantando? Ya estamos juntos, ya estamos juntos como tres años, creo que sí. Wow, y se dedican, aparte de la escuela, obviamente el 100% de su tiempo a esto. Van dedicados a esto, a fiestas, reuniones, de todo tipo. Ah, ¿y de qué parte de México vienen sus familias? Ah, la mía es de Oaxaca. Oh, Oaxaca, quiero ir a Oaxaca, me encanta, he escuchado muchas cosas chéveres. ¿Y tú? Ah, son de Puebla. Puebla, muchas personas de Puebla acá, ¿verdad? ¿Y tú? También de Puebla. ¿De Puebla? Ya. Ah, y ustedes por acá, por este lado, para que le manden un saludo a los paisanos que los ven desde allá. Entonces, por eso es que les pregunto de qué parte. ¿Tú ya me habías dicho de allá? No, ¿de México de dónde? Puebla. Puebla también, ¿vieron? Yo soy de Querétaro. Querétaro. ¿Dónde están las muñequitas de Querétaro? Ah, sí, sí las he visto. Oaxaca. Oaxaca. De Oaxaca conozco el queso de Oaxaca y también los, bueno, los alebrijes, la obra que hubo hace poco en Nueva York. ¿Sí escucharon? ¿Sí supieron? Ah, ok. Tal vez. Yo también soy de Puebla. Sí, de Puebla. Bueno, pues de verdad que es increíble ver un grupo tan jóvenes como ustedes, tan talentosos que preservan la cultura mexicana por medio de la música y que les traen alegría acá a todos los mexicanos que se encuentran. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo y ya saben, ella nos dio la información de cómo encontrarla en el Instagram. Sí, ya me dio el Instagram de cómo encontrarlo, cómo encontrarlo, sí, ya saben, ¿no? Pues entonces acá en Nueva York, en Nueva Jersey y también en otros estados o por acá nada más. Tendría que contactarlos a los padres para asegurarlos, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por hacernos el rato más feliz por medio de la música. Muy talentosos todos. Gracias. Gracias. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. ¡Mexico lindo y querido! ¡Cipro lejos! Me gustaría preguntarles primero que nos cuenten acerca de estos trajes tan bonitos, típicos que tienen, de qué partes son representativas y bueno pues también su experiencia al venir acá pues a este evento, entonces cuéntenos, no sé quién quiera empezar. Este traje es representante del estado de Veracruz, es un baile muy popular conocido como baile jarocho y este también es del estado de Veracruz, de las mujeres que usan y este traje dile tú. Este traje es del estado de Yucatán, los yucatecos y es el traje elegante algo así te llaman, el traje de, porque hay otros pero este es el elegante, creo que le llaman verdad. El de gala. Sí, el de gala, el traje de gala. ¿Y eso es portado a mano? Sí. Ajá, todos los portados son a mano. Impresionante. Así es. Mucho trabajo. Sí, sí, pues lo cuidamos muchísimo porque sí, adoramos la cultura de todo México. Cada estado tiene algo diferente, es un traje típico diferente y pues bueno, nosotros ahorita nada más traemos estos dos, Veracruz y Yucatán. Pero hay muchos otros más que se representan dependiendo de la zona. Dependiendo de cada estado, son 32 estados. Pero nuestro, nuestro país tiene una cultura tan rica y tan grande que ni siquiera nosotros los mexicanos alcanzamos a conocer la inmensidad de cultura y folclor que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces para nosotros es un orgullo estar representando hoy aquí a este nuestra cultura, nuestro folclor y principalmente estar apoyando al presidente más querido de las últimas décadas de aquí de México. Entonces estamos contentos aquí, emocionados. Bueno, pues muchas gracias y por acá ustedes cuéntenme cómo vivieron el evento. Pues el evento estaba muy hermoso, todo emocionante, mucha alegría, mucha, mucha unión. La comunidad sí se vio presente hoy. Vienen de California, de Maryland, de Baltimore. Virginia, ayer llegué de Virginia. Desde ayer. Mucho desvelo, pero o sea, es una buena causa y pues lo malo que no vimos cómo o cuándo pasó, pero ahí estábamos todos alegres, estábamos prendidos y pues vamos a seguir, vamos a Brooklyn. Yo quiero decir la importancia de ustedes los youtuberos porque es el medio con el que ahora nos informamos toda la comunidad. Lamentablemente los medios tradicionales han caído tan bajo que ya la gente no los está tomando en serio. Entonces ahorita estábamos contentos a David de mirar youtuberos tan queridos que son, que se acercan, que se amontonan a tomar la foto porque creemos más ahora actualmente en el trabajo de ustedes que en los medios. Entonces sigan haciendo eso que es bien importante para nosotros y para las nuevas generaciones que nos informen de lo que realmente está pasando. Bueno, pues de verdad. Muy cierto, muy cierto. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por sus palabras. ¿Tú quieres unir algo más para que no te ignoremos? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Oh, sí! Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo se llama este idioma y en dónde lo hablan. Mixteco. Esa es la Mixteca. ¿Cómo? Espera un segundo. ¿Cómo se llama otra vez? Mixteco. Esa es la región de Oaxaca. Oaxaca. Ajá, así es. Bueno, pues cuéntanos una frase en este idioma. Oh, ¿quieres que cuéntanos una frase? Que bueno... Primero, primero en tu idioma y después nos dices qué dijiste porque si no igual quedamos. ¡Ja, ja, ja! Está bien. Bueno... ¿Cómo se llama? 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 Nada. Creo que entendí, presidente. Sí, lo que pasa es que estamos muy contentos de que venimos aquí todos a ver a nuestro presidente y muy felices. Bueno, ¿y cómo tú pudiste aprender el idioma o conservarlo? Me imagino que en tu familia lo hablan. Mi mamá y mi papá todavía hablan. Todavía tenemos nuestro lengua. ¡Wow! ¡Wow! Me parece impresionante que no hayas perdido, pues, esa... Te laves a Dios, no. Te laves a Dios, no. Bueno. Y es lo que nos mantiene de pie. Así es. La cultura, la ideología del pueblo, la sabiduría, que es el arte de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro que sí, vamos para allá. Por aquí me corro. Nada. Muy contenta de estar aquí apoyando a nuestro presidente, representando al estado de Veracruz. El calor humano mexicano se siente fenomenal aquí en el centro de Manhattan. ¿Qué les puedo decir? Estamos muy orgullosos de estar representando y apoyando a nuestro gobernador. Es un orgullo de que él esté ahora o sea uno de los representantes de la ONU. So, estamos muy orgullosos de ese gran logro histórico. Así es. Bueno, pues, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Es un honor estar con la ONU. Es un honor estar con la ONU. Es un honor estar con la ONU. Ahí estoy aquí. Bueno, pues aquí estoy con estas dos mujeres. Miren estos trajes tan espectaculares que tienen. Me encantan. La verdad es que estoy muy curiosa porque no entiendo muy bien, digamos, pues todo lo que veo. Pero por acá veo como plumas de ave, como de esta ave que es muy colorida. Se me olvida el nombre. ¿En español? ¿En español? A las dos nos quedamos como... Ok. Entonces, bueno, cuéntenos un poquito acerca de qué son. ¿Cuáles son plumas de paisán y plumas de... No me recuerdo el otro. ¡Oh, pavo real! Este es el que estaba intentando buscar, pavo real. Sí, sí. Y este... Y bueno, lo que ella está representando es una guerrera, la guerrera tigre, digamos. Ajá. También está en su escudo representando la conquista, lo que fue la conquista entre españoles y mexicanos, que pues realmente vemos que pues no fue tal conquista porque aquí estamos todos los rescatando la cultura y la gente indígena que todavía está en nuestros pueblos, que conserva todas esas tradiciones. Entonces, pues ahí se representa la conquista, pero somos la resistencia. ¡Me encanta! Por ejemplo, hoy tuvimos el evento, cuando habló el presidente, vimos el evento allí en las pantallas, y traíamos lo que es la luna, la diosa de la luna, el dios del sol, que se estaba haciendo, pero bueno, ya está. Y nosotros nos quedamos por aquí tomando un café. Y eso es representativo de algún estado, es articular, o es de México en general? No, es de México en general. Nosotros nos llamamos Raíces Latinas, y estamos incluyendo en nuestro grupo gente del estado de país de toda Latinoamérica, ¿no? Gente que se quiera incluir, es aceptada, porque la cultura corre a nivel desde México hasta diferentes países abarca, ¿no? Entonces ahorita tenemos una muchacha que es de Salvador. ¿Salvador? ¿Escuador? ¿Escuador? ¿Tú de dónde eres? Mexicana. Ella es mexicana, pero nació suerte, entonces tiene la zona central. Ya, ya, ya. Entonces, tratamos de mantener la cultura a través de nuestra descendencia, enseñarles estos temas. Y esto. Como le decía, nos llamamos Raíces Latinas, porque abarcamos muchas personas de Latinoamérica, o sea, de Latinoamérica. Hay una colombiana, una latinoamericana, habido de dominicana. O sea, que cualquier persona se puede unir. Claro que sí. Ah, pues ya me van a ver ustedes ahí. Y, sobre todo, queremos ser un ejemplo, un modelo para atraer a la gente joven, que es nacida aquí, para que aprendan nuestras raíces. Ven para acá. Pero si es que con este traje tan espectacular, ¿cómo no vas a querer que te vea ahí? Sí. Bueno, cuéntenos cómo los pueden encontrar en las redes sociales, para que la gente sepa quiénes se pueden unir, y cómo se pueden unir. Bueno, ahora solamente tenemos la página de Facebook, nos llamamos Raíces Latinas de Nueva York, y espero que les guste. Ok. Entonces, ¿cualquier persona se puede unir a ustedes? Sí. 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 Realmente abarcamos mucho un área grande. Como les decía, tratamos de hacer danza folclor, danza prehispánica, y también danzas modernas. Ajá. Entonces, estamos en todo lo que nos pidan, lo que se necesite. Sobre todo las personas que entran de otros países nos dicen, pon esta canción. Ah, pues la ponemos. Porque es cultura, son raíces de cada país. Y entonces nos gusta que la gente se sienta orgullosa de eso. De sus raíces. Sí, claro que sí. Ah, bueno, pues muchas gracias. Muy hermosas ustedes. Gracias por su tiempo. Me encanta cómo se ven. Gracias. Bueno amigos, y les cuento que el evento ya terminó, ya culminó. Aquí vemos la entrada, una de las entradas. Y bueno, pues déjenme contarles que me quedé muy sorprendida de la cantidad de gente que me encontré, de la fiesta que me encontré, llena de música, de folclor, de mariachis. La verdad es que una vez más los mexicanos muestran cómo están unidos. Inclusive, pues, acá veíamos que personas venían de diferentes estados para apoyar al presidente. Y bueno, pues fue muy interesante vivir esta experiencia. Así que espero que, pues, les haya llevado algo de lo que se vivió acá en la ONU. Donde uno de los principales temas a tratar es la corrupción y cómo la corrupción llevaba a la inequidad o a la no igualdad de las condiciones de vida para los mexicanos, para Latinoamérica y para el mundo en general. Así que espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao! 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 Por manera de cerrar este video con estos deliciosos tacos! ¡Miren ustedes para qué se antojen! Te bistec y al pasto. Salza verde. Salto verde. Salgas verde. ¿Vac Nebraska? Al amante verde. ¿Vac a ver lo que delicado lo quieren? Amr. Eloquias Gracias por ver el video.